¡Suscríbete al canal! 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 Comarca y vino a cristalizarlo para ser figura del Consejo Mundial de Lucha Libre este año hablando de Dragón Rojo Jr. Antes conocido con el nombre de Diamante Negro y viene ya Travel. De un lado a otro, tremendo el dragón. Qué fortaleza la que tiene este rudo león. Sí, y ve la presencia que tiene también el hijo del fantasma. Un hombre que ha aprendido poco a poco los secretos de la lucha libre profesional y que cada día luce mejor. Pero se vería mejor de rudo, ¿no? Yo creo que sí. Luciría más, luciría más. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento está en el bando de la oscuridad. No empiecen de candiles, no empiecen de candiles. Amables amigos de la República Mexicana, lo que sí es significativo el día de hoy, el colectivo está en contra del talento, de la sabiduría, de la higiene física y mental. Ve nada más cómo aparece este caso, el físico de excepción. Su maestro de nutrición es Nivelardo. Imagínate nada más cómo está la danza. Sensacional. El flaquito, como le dicen. Bueno, ahí está el hijo del fantasma. Cuidado. Desde todo lo alto. Qué bonito, qué vistoso movimiento. Aunque la gente no se lo festeje. Y este es Misterioso Junior, puro yogur. ¿Qué clase tiene este gladiador? Es una gandallera, le dio una patada en la cara, Magalhães. Pero qué clase de patada, doctor. Con mucha clase. Esa ni Miyagi en Karate Kid la sacaba. Mientras tanto aparece ahí ya Héctor Garza, el querubín norteño. Este hombre impresionante. Tómala, el toque de espaldas. Y dice uno, dice dos. Simplemente dos. Nuevo León tiene 51 municipios. Mientras tanto la barrida, el mero estilo de Mario Hernández Lash. Viene la de caballo. Pero también llega sangre a Azteca, emperador de Tenochtitlán, doctor Alfonso Morales. Vean nada más estas patadas de canguro. Amables amigos de Terevisa, de Puerto Cereza. Esta que es la fiesta, la fiesta del año en la República Mexicana. La tradición. Don Salvador Lutero González sigue vigente. Mientras tanto ve nada más la forma como va a las alturas. Este que es el enorme Máscara Reaño. Uno, dos. Simplemente dos. Taxi, Metrobús. Y no llega la micro. Mientras tanto el juego de cuerdas. Una norte, norte, sur. La máscara hoy en rosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por Dios? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué es eso de qué? Pues una buena patada, ¿no? Yo, Hernán, no vi nada. ¿De qué hablo de eso? No viste nada. ¿Por Dios, Reaño? Bueno, aquí, señoras y señores, vean de qué manera la Máscara está sacando de balance a su rival, Sangre Azteca. Una lucha que empieza a cobrar dimensiones estratosféricas en algún momento. La Máscara fue el monarca nacional, sí, Welter. Título que le quitó Sangre Azteca de ahí que se haya recrudecido. Ese pique entre ambos gladiadores, entrada del querubín Héctor Garza. Y esto se pone color hormiga, Reaño. Así es, oye, y en Querétaro se daban unos agarrones, ¿te acuerdas? Impresionantes. Mientras tanto aparece ya la catapulta norteña. Héctor Garza, el querubín, el pistolero, el rey tiburón haciendo de las suyas. No, le cambian, le están cambiando el castigo. Y dice uno, dos y tres. Adiós, querubín. Adiós, doctor. Esto es un verdadero latrocinio. Un abuso colectivo de este par de rufianes, señores y señores. Vean nada más. Vamos, fantasma, vamos. Al texto no se puede hacer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Mientras tanto este emperador de Tenochtitlan. Tremendo. Desde la esquina ruda. Mientras tanto viene el dragón rojo. Y uno, y dos, y tres. Ahora sí es oficial, Magadán. Ganamos. Ganamos los rudísimos de cinco estrellas. Todavía la máscara quiere hacer la osadía. Vean cómo se lo están llevando. Se fue en el tobogán. Y cayeron a la alberca. Pero ya le habían quitado el agua. Pierden los monarcas mundiales de tercias. Gana el poder mexica. Pero de qué forma ganaron, de qué manera ganaron. A base de abuso de haciendo una violación al código de las buenas costumbres. A base de espectacularidad, doctor. No me digas eso. Trabajo, esfuerzo, dedicación. Sí, esto no lo hace cualquier persona. Mira, José, vamos ahí a la cavernaria. A doña Trini. Cálmense con la cavernaria. Porque por eso la hicimos rifo, ¿eh? Esa mujer, una de las mujeres más bellas de la lucha libre mexicana. Mientras riaño, mientras riaño. Hoy ha permitido todo el risadito Ruiz y el querido Poncho Ramírez Pompil. Hoy, señores y señores, están inundados de la malignidad. De lo malo, del veneno, del poison que hay aquí, riaño. Bueno, aquí está. La bella nos anuncia que es la segunda, segunda caída. Segunda caída y toda la emoción a flor de piel. El poder mexica tiene la posibilidad de ganar esta batalla. Y allá demostraron superioridad sobre estos tres rivales, Leo Riaño. Efectivamente, Leo Magadán. Mientras tanto, continuamos, continuamos aquí con las acciones. Este que es la máscara, sufriendo las peores consecuencias. Al igual que Héctor Garza, el querubín. Tres contra uno, técnica de la Gandaye. Dos de la Comarca Lagunera. Me refiero a Misterioso y al Dragón Rojo. Y el otro de la Ciudad de México, el emperador de Tenochtitlán. Pero observen la agilidad. Doctor Garza, Doctor Alfonso Morales. Efectivamente. Mientras tanto, aparece la máscara, señores y señores. Y vuelve. Vuelve a aparecer el orfeón multitudinario. Es impresionante, amables amigos. Por encima de la tercera enorme, el fantasma Magadán. Y Doctor, y viene Misterioso Junior. El hijo del fantasma, rueda de carro, se encaraba en su rival. Viene con las tijeras. Hay peligro. Se prenden los focos rojos. Vio a sangre azteca por el reojo. Y viene con esas patadas al estilo arte marcialista. La sangre azteca observa ahora Héctor Garza. El carubín en el epicentro de la emoción. Midiendo fuerzas. Checando quién es el mejor. Sacando de la cajita de Pandora el conocimiento habido y por haber Alfonso Morales Galeno. Oye, ve nada más la enorme fortaleza, el desarrollo muscular de Héctor Garza. Y ve nada más la forma. Oye, no hemos visto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así es, no ha dado de qué hablar el peluchito de Taxi Pirata. Mientras tanto, continuamos. Tremenda la velocidad y le dice, permíteme tantito. Me voy a quitar la playera y voy a enseñar los cuadros. La fortaleza de Héctor Garza y este que es Dragón Rojo Jr. no se queda atrás. Lo estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Sede de los tres poderes federales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en el golpe de taquete o de manadita, por parte del dragón, lo impulsa junto con sangre azteca. La fortaleza de Héctor Garza, impresionante, doctor. Efectivamente, vean a la más amables amigas de la República Mexicana, Caguá. Oye, qué es esto, Riaño, todos contra la sabiduría. No puede ser, no puede ser. Atención. Tres, dos, uno, despegue. Y no pasa absolutamente nada. El toque de espaldas que llega. Un y dos. Y dos, y tres. No pasa nada. No pasa nada. Casi mismo. Casi mismo, chicos. ¿Quién ganó, doctor? ¿Quién ganó, por Dios? Es un agoso, amables amigos, lo que estamos viendo. Hoy la gente está indignada. Finalmente ganaron los cernudos. Pero yo no veo a la gente tan indignada. No, la gente está aplaudiendo. La gente está celebrando con este trío de rudos, el poder mexica. Y el que bonito ya entró. ¿Quién invitó ese tapetito de baño? Y quién lo invitó a la fiesta, nada más y nada menos que el doctor Morales. Efectivamente, amables amigos, vean a la masa esta que es la fabulosa Blondie. No ven, amables amigos, que hoy hemos visto un robo más. ¿Qué está haciendo la comisión ante este tipo de situaciones en el aire? Vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado. De un vértice a otro. Tremendos yes. Sí, Héctor Garza con el mortal hacia atrás. La vuelta. Y ahí el golpe. Ah, no, creo que sí hubo paul, ¿eh? Sí hubo. Creo que sí. Bueno, pues sí hubo paul, pues ya pasó, ¿no? Sí, ya lo pasado, pasado. ¿Quién diría así? Claro. Claro, José José. Pepe, Pepe. Claro. ¿Qué pasó, mi doctor? De veras, Riaño, que no tiene remedio. Por eso del Williams está corriendo. De veras, de veras, eso es increíble. Amables amigos, hoy como se ha tergiversado la verdad. Qué bonito le va a dar diabetes, chico, chico sustante que le dieron. Y aquí el festejo de los perdedores. El hijo del fantasma. Héctor Garza, el querubín y la máscara. Hicieron su esfuerzo, pero se fueron en dos a Lilo Magdalena. Amables amigos, a nombre de Mauricio Medina Rodríguez, el hijo de Luchita. A nombre de Super Chapita Brown. Amables amigos, les agradecemos.